Aquí está, conmigo está José Ramón de CEA, él es el subdelegado de Defensa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y sobre todo por mostrar un poco esa transparencia y esa cercanía con la ciudadanía que a veces hace falta un poco, yo creo. Yo creo que es necesario para poder llevar a cabo nuestro servicio, que en realidad somos un organismo de servicio totalmente integrado en la ciudad. Para llevarlo a cabo no se entiende ese apoyo sin esa cercanía que queremos transmitir. Bueno, después hablaremos de cercanía, de la labor que realizan ustedes. En diciembre fuiste elegido como subdelegado aquí de Defensa en Albacete. Recuerdo que yo estuve en ese acto y también por lo que supongo será la primera vez que has pisado la Feria de Albacete. ¿Qué te ha parecido? Pues es lo que dice normalmente la gente que no ha pasado por Albacete, que la Feria le sorprende. A mí me ha sorprendido muchísimo, me imaginaba otra historia. Sí. Pero me he dado cuenta que es una pedazo feria, una pedazo feria en la que se mezcla la amistad, se mezcla el encuentro, se mezcla la cultura, se mezcla la tradición, se mezcla la diversión. Yo siempre lo he dicho, para conocer a un pueblo lo único que tienes que hacer es fijarte cómo son sus fiestas. Y las fiestas de Albacete transmiten acogimiento. Todo el mundo se divierte aquí de la misma manera, todo el mundo tiene las mismas posibilidades para acceder a todos los sitios. Y eso realmente, la verdad es que no me extraña que estéis tan orgullosos de vuestra feria. Y además no descarto, no descarto que mañana, al día siguiente, entre yo en depresión posferia también, porque realmente me ha encantado, me ha gustado mucho. Bueno, la verdad es que la Feria es internacional. Como habrás visto, viene gente de todas las provincias, todas las comunidades a la Feria de Albacete para disfrutarla. He dicho anteriormente que fuiste nombrado como subdelegado de defensa aquí en Albacete en diciembre. Dijiste que desempeñarías este cargo con pasión, con empeño. De todo lo que te propusiste en estos nueve meses, ¿qué has cumplido, José Ramón? Bueno, pues efectivamente prometí empeño y pasión. Y te añado una frase. Empeño y pasión en la difusión de la cultura de defensa. La cultura de defensa todavía sigue siendo una asignatura pendiente, permanente en España. La cultura de defensa no es ni más ni menos que saber y entender lo que las Fuerzas Armadas son. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas? Ahora mismo yo creo que el no entender bien lo que es la cultura de defensa y seguridad es algo que no nos podemos permitir. El no entender cuáles son las amenazas que ahora tenemos en este mundo en el que vivimos, yo creo que es peligroso. Este es uno de mis objetivos y desde luego me empeñaré a tope. Así lo prometí y suelo cumplir lo que prometo. Vamos, intento cumplirlo. Bueno, pero yo creo que se está consiguiendo que la gente entienda vuestra función, que son las Fuerzas Armadas y todo lo que envuelve a defensa. Porque sí que tenéis un programa donde vais a los colegios a explicar a los chavales cuál es vuestro trabajo. Sí, aparte de los colegios que ahora te comento, llevamos a cabo también una serie de actividades. Ya en estos primeros seis meses y contestando a tu primera pregunta, ¿qué hemos conseguido? Bueno, pues hemos conseguido llevar a cabo una serie de actividades. Hemos tenido conferencias que hablan sobre Fuerzas Armadas. Concretamente en junio llevamos a cabo una conferencia sobre misión en la Antártida, una misión que lleva a cabo el Ejército de Tierra y que parece ser que fue bastante interesante. También en abril llevamos a cabo una exposición fotográfica, que también estuvo y tuvo muchísimas visitas. Ahora tenemos preparado para octubre, y aprovecho aquí a dar esta especie de primicia, estamos preparando un concierto de música militar para el 10 de octubre. Le vamos a llamar, o le estamos ya llamando, primer concierto del día de la fiesta nacional. Es un concierto en el que vamos a traer una banda valenciana con 150 años de historia, con lo cual ya esa carta de presentación ya nos hace que pueda ser un éxito. Todo esto contribuye a la cultura de defensa. Las visitas a los colegios, pues yo creo que es uno de los aspectos más importantes en los que estamos metidos ahora. Y además le hemos dado un cambio a cómo se venía haciendo hasta ahora. Hasta ahora era por petición expresa de los colegios, en los cuales nos solicitaban una conferencia para asesorar a los chavales que están en los dos últimos cursos de la ESO, dentro de los ciclos estos en los que los profesores les orientan sobre las carreras que pueden tener. Entonces, en ese entorno, proporcionarles una conferencia sobre cómo puede ser y cómo es el acceso a las Fuerzas Armadas. Nosotros lo hemos cambiado un poco eso. Esa conferencia la hemos reducido a unos 20 minutos escasos, pero después hemos añadido una hora de coloquio con los chavales. En esa hora no tenemos reglas. No hay reglas de ningún tipo. Se puede preguntar absolutamente de todo. ¡Ay, qué peligro! Sí, bueno, pero es que es la única manera que ellos pregunten, ¿no? Y nos sentamos con ellos, incluso en un colegio fue muy gracioso, porque llegó la hora del recreo, estábamos ahí y bueno, nos dijeron, ¿se pueden comer el bocadillo? Y yo, sí, encantado. Si me dais uno a mí, encantado. Bueno, nos estuvieron comiéndose el bocadillo, estuvimos charlando informalmente, sentados entre ellos. Y ese es un aspecto que estamos desarrollando importante, porque llegamos a la parte donde nuestras personas se están formando. Ahí les hablamos de fuerzas armadas, les hablamos de qué significa, les hablamos de valores, los valores que no son propios del estamento militar, son de toda la sociedad, pero quizás nosotros lo llevamos un poco más a gala, porque eso favorece la cohesión de nuestras unidades. Bueno, les hablamos de valores, algunos se quedan así un poco con la boca abierta, porque quizás sea una de las primeras veces que oyen hablar de eso. Y la verdad es que ese apartado es el que más me gusta del trabajo que estoy realizando ahora. ¿Por qué? Pues porque estoy entrando y estoy participando en la formación de ciudadanos. Mi equipo participa en la formación de ciudadanos. Les hablamos de cosas que se deben de poner en práctica en los trabajos, en las responsabilidades que vayan a poner, independientemente de la carrera que elijan. Y además, al finalizar, siempre les comento, si no estáis dispuestos a tener una vida de sacrificio, si no estáis dispuestos a sacrificaros, a sacrificar vuestra familia, a sacrificar vuestros amigos, a sacrificar vuestra gente, olvidaros de entrar en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué le decimos eso? Porque tienen que saber dónde van a entrar. Y de esa manera podrán asegurarse el llegar a ser unos buenos profesionales más adelante. Bueno, yo no sabía, hace unos meses que lo conocí y no sabía la función que tenía, por ejemplo, esa función formadora. Pero también me pregunto, y supongo que la gente también se lo está preguntando, ¿qué función tiene la subdelegación de defensa aquí en Albacete? Porque aparte de esta cultura para formar a la gente en valores, tiene otras funciones de relevancia. Sí, fundamentalmente la cultura de defensa, como te he dicho, ya he hablado de ello. Pero después realizamos una labor de apoyo administrativo a todo nuestro personal que está retirado, que está en situación de reservas sin destino, todo personal que vive aquí en Albacete, en la provincia, todo personal que está en tránsito por la provincia. Llevamos también lo que es la administración de todo el personal funcionario y laboral que trabaja en los organismos del Ministerio de Defensa. Llevamos la gestión del patrimonio de todas las posesiones que tiene el Ministerio de Defensa en la provincia. Llevamos a cabo una labor importante que es toda la inspección industrial, de calidad y seguridad industrial, en todas las empresas de armas del Ministerio de Defensa o empresas relacionadas con contratos del Ministerio de Defensa e incluso contratos que llevan a cabo los países de la OTAN. Nosotros realizamos esa... Para la ciudadanía un tema importante es el asesoramiento de cómo entrar en las Fuerzas Armadas. Esa es una de nuestras labores más importantes, enfocadas a los albaceteños, que al final es a los que nos debemos. Y ya para finalizar, ¿un reto que tengas para el futuro y que vayas a desarrollar? Aparte de la formación, que sé que vas a ser muy constante y que es uno de tus objetivos y de dar servicio a la ciudadanía, ¿cuál es...? El reto es que nos conozcan, que no haya ningún albaceteño que no sepa lo que es la subdelegación de defensa y para qué sirve. Que no solo cuando pasen por la punta del parque digan, esto es la subdelegación de defensa. Que sepan la función que tiene. Además es un edificio que no pasa desapercibido, aparte de que tiene la bandera, pero es un edificio súper bonito, es un edificio muy antiguo, de 1920, precioso, y que además merece la pena visitar por dentro. De esa manera, si conseguimos que los albaceteños nos conozcan, de esa manera conseguiremos también el incrementar la cultura de defensa de ellos, que yo creo que es algo importante. Bueno, José Ramón de C.A. Velasco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Él es el subdelegado de defensa aquí en Albacete y fue nombrado escasamente nueve meses. Y ya lo ha dicho, su objetivo es que la gente aprenda la cultura, que aprenda los valores, que sepa lo que son las fuerzas armadas, que sepa lo que hace la subdelegación de defensa, entre otros proyectos que tiene en mente. Nosotros nos vamos a publicitar.